Hola que tal bandita vamos a iniciar nueva jugada con nuevo juego después de haber acabado este divertidísimo emocionante juego de auction free vamos a iniciar cine sacrificio de que? este juego soporta ok este es el final de todas las cosas sin ha consumido el reino de Kavanis los meteoros caen del cielo y la oscuridad nos detengan la oesta no se ha recordado que tengo sido un granja y que tengo que hacer el primer paso para descubrir las fuerzas de nuestro granja ¿Dónde? 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 puedo mover la cámara libremente pues seguramente no ese voy a hacer yo parece que sí y 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 a la madre y 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 nota mental no pelearme dos veces con el mismo pendejo una vez es suficiente y 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 yo creo que hasta aquí dejamos el video por hoy amigos vamos a continuar en el próximo episodio no olviden suscribirse darle like compartir comentar y y nada más tomar agua y tarpadear recuerden que no estamos armados somos el arma no somos pocos somos legión la resistencia existe y y y y y y